Por instrucciones del Secretario de Salud en el Estado, Lázaro Mazón Alonso, la institución respaldará todas las acciones que emprende el municipio para atender la problemática más apremiante en los diferentes centros de salud de su influencia, con el fin de brindar un mejor servicio a la población. Así lo dio a conocer el Coordinador de los Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro, Saúl Romero Telles, luego de referirse a la problemática que hace unos días presentó el Centro de Salud de la Colonia San Juan, a consecuencia de la filtración de aguas negras en la cisterna de la unidad de salud, situación que derivó en la suspensión temporal de los servicios de medicina preventiva. Y que por instrucciones también del Secretario de Salud, nos dio ya la encomienda de hacer un recorrido a los centros de salud para hacer un diagnóstico situacional de las unidades y ya se puede ver la posibilidad de que más adelante se pueda mejorar la infraestructura de algunas unidades, obviamente en coordinación con el ayuntamiento. El funcionario estatal manifestó la plena disposición del doctor Lázaro Mazón por atender en todo momento las demandas de la sociedad y brindar un servicio de calidad, toda vez que la mayoría de los centros de salud en el estado presentan un avanzado estado de deterioro, como lo informó el Secretario de Salud al inicio de su gestión al frente de la dependencia. Dijo que aunque en el año de 1986 se firmó un convenio entre la Secretaría de Salud del Estado y el municipio para la descentralización de las unidades médicas, esto no impide que las instituciones continúen esfuerzos para ofertar un mejor servicio a la población más necesitada.